El equipo nuevamente depende de sí mismo, me imagino que eso esté en la retina de ustedes, ser bicampeones. Sí, todos nos hemos trazado un objetivo a principio de año, esperemos que se pueda dar, es paso a paso, sabemos que el día de domingo tenemos un partido difícil, complicado, pero estamos trabajando de la mejor manera para hacer las cosas bien y Dios mediante los tres puntos que queden en el alto, de lo cual hay que sernos fuertes, hay que sernos respetar y así va a ser, vamos a entrar a hacer las cosas bien desde el primer minuto y Dios mediante, esperemos que las cosas se den y sumemos de a tres. Bolívar no juega por el título, pero sí por sus intereses personales, ¿cómo crees que sea el partido con un equipo que por ahí con tanta inversión no está peleando ese título? No, sabemos que va a ser un rival difícil, complicado, sabemos que como tú dices no está peleando Bolívar, pero no hay partido fácil, hermano, hay partidos difíciles, complicados y peor, ¿no? Un clásico nacional que va a estar lleno y hay que ser las cosas bien, ¿no? Si bien el torneo estaba al rojo vivo, ahora el golao salió en la punta, se pone más interesante y más picante, ¿no? Yo creo que nadie tiene margen de sol, ¿no? Menos nosotros, sabemos que quedan dos partidos, esperemos sumar los seis puntos, estamos trabajando para eso y es el objetivo, como te digo, no hay partido fácil, todos los partidos son difíciles, no hay que confiarse de nada, hay que seguir trabajando y esperemos, como te digo, el día domingo, hacer las cosas bien y sumar esos tres puntos que necesitamos, ¿no? ¿Ex Bolívar importante y especial para ti? Sí, no, un partido, como te digo, lindo, donde tenemos que hacer las cosas bien y demostrarnos a la gente que estamos para cosas grandes, nuestra chance está intacta, esperemos que el domingo se dé una fiesta y que salgamos vencedores.